No sabes cuánto te he querido O más de negar que fuiste amigo Y sin embargo me has pedido Que te deje, que me vayan, que te hunden el olvido Ya ves, mis ojos no han llorado ¿Para qué llorar lo que he perdido? Pero en mi pecho desgarrado, sin latido, destrozado Va muriendo el corazón Ahora, mi querido es tan profundo Ahora, que no sola en este mundo ¿Qué importa? Que esté muriendo y nadie venga Oh, cubriré todo de ojos que me importan la vida Si mi vida está en tus ojos Ahora, que siento el frío de la muerte Ahora, que en mis ojos no han de verte ¿Qué importa? Que hoy, hoy te tengo tus encantos Si yo sé que nunca nadie puede amarte tanto, tanto Como yo te amé ¿Puedo reprocharte? No Si encontré en tu amor La fe perdida Con el calor de tu mirada Hice fuerzas a mi vida Con mi vida destrozada Y aunque mis ojos no han llorado Voy a Dios, que si otros labios no han besado Hoy, a Dios, besando Le he pedido Que si otros labios te han besado Y al besarte te han herido Que no sufras como yo Ahora, ahora, que mi cariño es tan profundo Ahora, quedo sola en este mundo ¿Qué importa? Que esté muriendo y nadie venga Oh, cubriré todo de ojos que me importan la vida Si mi vida, si mi vida está en tus ojos Ahora, que siento el frío de la muerte Ahora, que mis ojos no han de verte ¿Qué importa? Que hoy, otra tenga tus encantos Si yo sé que nunca nadie puede amarte tanto, tanto Como yo, fíjame